Fernando Morales, investigador del Instituto de Investigaciones en Salud de la UCR, detectó por medio de una investigación que la mora podría ayudar a mitigar algunos de los efectos de la distrofia miotónica tipo 1, una de las enfermedades neuromusculares más raras registradas en la medicina. La miotonía es una relajación muscular retrasada, entonces básicamente la persona puede contraer el músculo fácilmente, rápido, pero lo relaja de una forma lenta, eso es lo que es la miotonía, una relajación muscular retrasada, entonces lo que ocurre es lo que popularmente nosotros decimos como engarrotamiento, la persona como que se engarrota, aprieta el puño pero lo abre lentamente, hay debilidad muscular, hay discapacidad intelectual, problemas endocrinos, problemas cardíacos, problemas digestivos, prácticamente todos los sistemas se ven afectados. De acuerdo con Fernando Morales, quien tiene 21 años estudiando el tema, a nivel nacional se contabilizan cerca de 250 costarricenses con la enfermedad, procedentes de 65 familias diferentes. ¿Pero de qué forma exactamente es que la mora podría ser una aliada para confrontar esta enfermedad? La idea es que la mora haga la célula más sana, verdad, y no solo va a ayudar a los pacientes con distrofia miotónica. ¿Por qué? Porque se sabe que los antioxidantes ayudan a las personas con una patología o sin una patología, pero en términos generales los antioxidantes lo que hacen es hacerla la célula más sana. Sin embargo, la distrofia miotónica tipo 1 no se presenta igual en cada persona y por lo tanto los tratamientos paliativos contra la enfermedad no le funcionan a todos los pacientes de igual manera, aunque presenten exactamente los mismos síntomas. Entonces, la segunda línea de investigación que tenemos es básicamente eso, tratar de identificar la mayor cantidad de información genética en un paciente con una única muestra de sangre para lograr identificar todos aquellos factores que hacen que la enfermedad se desarrolle de una forma en una persona y no en otra. ¿Para qué? Para poder ofrecerles una mejor información pronóstica a las personas afectadas con esta enfermedad. La muera costarricense posee unos antioxidantes llamados polifenoles. Esta sustancia ayuda además a disminuir los niveles de azúcar en la sangre, reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y a bajar la cantidad de células de grasa.